que bueno amigos bienvenidos a un nuevo video hoy nos encontramos otra vez aquí de nuevo con el compa jimmy el compa lacran gracias aquí vamos a mostrar los nuevos pie de cría este cuantos más o menos vienen siendo compa cuánto pie no pues ahorita pues hemos crecido aquí y gracias al compa miguel estamos creciendo y ahorita yo pienso son como los 25 yo pienso más o menos que vamos a reproducir este año por ahí son muchos los tecitos y tríos los que los que trajimos el rata del hatch village pues de big bear a philip holloway y pues ya los que hemos tenido de otros de otros años gracias a dios nos está yendo bien y pues creciendo cada vez más gracias a dios como quien está el lotecito de el lotecito de giros clemen de hatch village como ir a estos son 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 los clemen este gallo que viene siendo compa es un clemen del rat con gallinas clemen ahorita ahorita empezando la temporada vamos a sacar la mayoría para cría para cría este partner lotes en línea en venta así es así es va a haber pollos pollas para para lotes tríos single la otra vez se me olvidó poner aquí sus números pero con él el nombre el número del compa jimmy y el compa de la gran para lo que se les ofrezca me llamaron muchos me llamaron camaradas y no tuve hay unos que no alcanzaba porque si me marcan de mexico marcan por el whatsapp así así si puedo y es el mismo número 951 254 40 55 cualquier preguntas precios de lo que vamos a ver es disponible que les manden whatsapp whatsapp está mejor o por el link a mí me pueden encontrar también en el instagram es que es mejor un mensajito y a la noche te puedes realizar todos los mensajes ya puedo y alcanzó ahí voy me voy alcanzando a todos los mensajes porque si llegan muchos a veces y está difícil alcanzar todos ok a ver como jimmy muestran este lote de amarillito estos son los que él son de la de romero son los que él son que pues ya tengo como tres años con ellos ahora traje este pollo nuevo y lo vamos a calar aquí con la familia que ya tenemos muy bonito sabe que lo que me gustan de esos de esos años compa que están bien espigaditos si están estéticos los cambios los he sacado con los hielo ley de holloway y salen salen muy bien muy completos la verdad me gusta de hecho traje dos traje 22 pollos de este ahorita vas a ver uno y adelante igual pues esperemos que que nos damos la verdad más que nada ya todos esos dos de eso más sepa en línea ahorita ahorita estamos sacando todo en línea todo en línea empiezas con los lotes para sacar en línea así es ya después de que sacas una buena traigo unas cruzas traigo unas cruzas pero pero la mayoría está en línea lo que vas a ver ahorita todo está en línea perfecto con esto también cuando me dijo yo también le dije que faltaba un grito es también a mí siempre yo soy giro giro y mucha gente me conoce por gil por los cogidos pues y este irán más échense un taco de ojo con este gil y tú ya está que viene siendo compa sólo sólo los jaron brown de la de romero directo de con el directo de con el romero ahorita estoy esperando que me lleguen otras dos pollas porque por la verdad tanto a mí como a mí pues la gente me ha estado pidiendo de estos para apartando y eso pues necesitamos traer más para para darles abasto si yo la verdad la primera vez que viene me fui muy contento y yo estoy este que ustedes tienen ellos de calidad gracias gracias tienen gallos de calidad el simple hecho de que ustedes vayan a escoger este los tríos directamente de los criaderos son tropezó la meta y pueden escoger los animales poder escoger los animales es a su gusto es una ventaja muy muy grande porque como les digo el planeta mi compañero con ese trío que pasó de oro la barda compa la neta esto son son los dos robinson de natan jumper con gallinas igual también si todo ahorita todo lo que te voy a enseñar todo es en línea ahorita para la cría si es que la mayoría de éste va a encargar este lotes tríos para poder ofrecerles eso vamos a tener la mayoría con puro al principio este los disto compa que viene siendo estos son los albanes de 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 infer son albanes esto me gustan de que tengan la goleya blanca blanca jejeje sí pues son los johnny moore el típico albanes retintos retintos y apenas 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 todavía no no termina la pluma se atrasó poquito pero ahí va ahí va chula de dios las gallinas ya no más es muy importante muy importante la gallina es así mero y este aquí tiene pensado echarle algo o no si si el gallo lo tengo allá adentro ahorita te lo voy a mostrar estos son son de jimbati a suerre monkey ya son son gallinas que nosotros tenemos aquí ya ya tiempecito con con ellas con esta línea pero ahorita este año trajimos a sangre nueva para refrescar lo que ya tenemos pues estas son de las jimbati a monkey suerre salen de dos colores salen de este color y si salen a claritas ahorita ahorita vas a ver otra otras que tengo allá son 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 la misma familia pero salen de diferente color y ya tuvo va seleccionando pase de este si así es así es algunas algunas se quedan pues la mayoría se las vendemos pero pues tengo que quedarme con la misma sangre para utilizarla aquí y este compa estos son los suerre pata verde del jerry atkins de leslizas esto también ya tengo bastante tiempo con ellos con buenos resultados la verdad muy bonita las voy a hacer es el que trae este como sería más en el pico para que los vienen usando no eso para que para que no le vayan a como no terminan bien la pluma ahorita los gallos ya son gallos para que no no les empiecen a llamar la atención a exactamente y también para huevo no llaves también en este este animalito es aquí diciendo compas esta es es una de las cruzas que estoy haciendo es un kelson de la de romero con con pollas a suerre monkey de jimbati a esperemos que nos salga la primera vez que la que lo voy a cruzar así a ver si dios quiere ahí viene para que para que vea lo que resultó la pulga más adelante en que empieza a sacar usted pollitos no no pues ya ahorita ya ahorita yo pienso que la semana la semana que entra yo pienso ya echamos huevos los que hay nuevos ya 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 empezamos si pues si dios quiere más al rato te vamos a enseñar ya en la noche como como se ve ya instalado ahí estuve mirando unos vídeos que subió el compa lacrán y no se veía un perro así alumbradito hay para que se queden hasta el final del vídeo aquí estaré mostrando cuando esté todo encendido como pueden ver como pueden ver todas tienen foco todas comba el foco para que lo viene usando a ver no pues el foco lo alargamos el día para que para que pongan porque pues ellas ellas cuando el día es largo es cuando empiezan a poner entonces pues las engañamos va para que para que pongan temprano a que a qué hora les prende ese foco en cuanto oscurece yo lo estoy prendiendo ahorita a las 5 y lo estaba pagando a las 7 y media sí por el cambio de rayos también que descubre seguir pronto si exactamente lo si no les prenderá el foco de su postura la empiezan como como a finales de febrero principios de marzo que es lo natural para ellas pues sí cierto ya pero ahí ahí estamos no y les felicidades a los dos porque los gallos este está muy completos en no en todas las guías están así en todas las galleras estamos trabajando gracias a dios ahora que estamos con con miguel asociación ahí están dando resultados y pues a mí la gente me da mucho gusto este siempre dos o tres cabezas piensan mejor que una claro claro y siempre uno este yo digo que es lo mejor así mero la unión hace la fuerza por amigos pues vamos a ir a otro este otra sección otra sección otra sección y grabar los otros lotes que tiene aquí en creadero aurora y el rancho lacrán compas si no me si no me equivoco el otro vídeo aquí empezamos a dar y aquí no había ningún animal si había unas gallinas pero sin sin nada sin gallo no estaba no tenía este la paja aquí había aquí estaba en los sementales este recuperándose y acabando la pluma ya no más la apoyada está como ya me que vienen siendo estos pollos pues estos son 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 suére que él son este suéreo todo esto son para cría que él son del dink que él son del dink que él son del dink en patamarilla que bonito está secado ya ese ya le saqué el año pasado ahorita todavía no lo he hecho pero también también lo vamos a utilizar esta temporada o una pregunta si alguien está interesado ustedes pueden conseguir directamente también de allá de con los criaderos pues la verdad la verdad es un compromiso grande oiga estar queriendo de comprar animales a la gente yo en lo personal no sé mi amigo migue yo les puedo echar la mano con jumper con jumper yo si ahí puedo puedo ayudarles con lo que ocupen y pues de otros quedadores como dice el compa jimmy si está un poco más difícil tampoco más difícil pero me pueden contactar y si puedo como los dinks yo sé mucha gente no 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 puedo agarrar los dinks porque él es muy como estilo viejo tienes que escribirle una nota y lo que quieres y todo eso eso si se ocupan ayuda con esos yo les hago el paro con si ocupan algo así creo que una vez me dijiste es que este es muy difícil contactarlos también o convencerlos o si hay unos que son difícil de hablar con ellos hay unos que son como el dink es uno de ellos el dink es muy especial pero la verdad manda muy bueno los animales que mandó que dice no fotos no vídeos pero tienes que tener confianza que te voy a mandar algo bien lo que estás pidiendo si la verdad lo que mandó mi respeto ahorita lo vas a ver ahorita lo vas a ver lo que acaba como dicen como y sin fotos y nada nada más queremos esto y nos llevaron animalones bueno pues aquí ustedes tienen ustedes tienen aquí lo que ustedes tienen es garantía de dios ok compa nos puedes mostrar primero claro pues quiere ver los lotes estos son lotes a que ya tengo a tiempo con ellos se había cortado el vídeo pero ahora sí compa en que quedamos en que es estos estos son los suéteres es un lote de suéter de holloway estos son los suéteres de pill holloway pero ya son base aquí en la gallera ya tengo varios años sacándolos bonitos bonitos como digo me gusta que así estén espigaditos libres de patas que tiene cinco gallinas son seis sacando una atrás atrás y acá pásale para acá mira mira mamá compa amiga a ver no no habla mucho aquí a ver estos son unos maclines unos maclines de de gustavo sánchez compa esas no son las que estaban allá y aquí está un lotecito muy muy bonitos también estos animales muy buen resultado nos ha nos han dado andan siguiendo a mí andan siguiendo al compa jimmy y las guinitas ahí está la verdad también la selección tiene mucho que ver y el compa jimmy la neta mi respeto tiene un buen ojo para los para la selección estos son los maclines de gustavo sánchez compa esas no son las que estaban allá apartadas que salió y pues tenía tenía como 15 pero ahí no dejaron esta porque pues uno vende lo que lo que tiene sí 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 mira qué bonita es esta asca el gallo qué viene siendo hatch mclean son mclean de las líneas de gustavo sánchez pues los que conocen un poco de gustavo pues han de saber que son son de casta son gallos de mucha casta pues son muy completos para mi ver son gallos muy completos la verdad por eso pues están aquí va sí 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 y rápidos si yo duré la neta duré como unos tres años yo pienso para poder agarrarlos y ya ves no sé mucha gente puede saber que se batalla un poquito para contactar a gustavo es que muchos piensan que al mandarle un mensaje ya con eso no no y aparte si es que ellos se contactan por mensaje el mensaje al al que les ha de llegar no tienen tiempo para contestar a todos tú le mandas un mensaje un día tú le puedes mandar el mensaje pero a lo mejor le llegaron otros otros 50 ya tu mensaje se quedó abajo y pues a veces no tienen ellos tiempo y no alcanzan a ver a todos yo anduve ahí me tocó ir con gustavo y si andan bien ocupados andan trabajando y si no van las tardes es cuando es cuando alcanzan a contactar a toda la gente pero si me dijo que iba a tener muy poco para venta este año si me dijo el viejo no pues todos los años aquí hay aquí va a haber aquí va a haber aquí va a haber disponible señores muy bien vamos a ver vamos a pasar a otro lotecito vente vente a mí me dijeron que querían video largo les voy a poner aquí una hora completa para que una hora de video para que se agarren su botanita sus palomitas sus aguas aguas aquí a ver compa jimmy pásale pásale este que animalón es eh ya no más mucha gente se va a enamorar de este gallo se va a enamorar de este gallo mira ya no más para que vean que no les estoy mintiendo ya no más bonito le queda corto la verdad este que viene siendo compa jimmy estos son los yellow light igual de de pill holloway igualmente tenemos los mismos años que con los sueres y pues se siguen manteniendo aquí en la gallera por algo será yo piensan si por algo pero pues son finos y y bueno los que los que ya conocen la sangre de holloway no me van a dejar mentir que son animales de primer nivel fino fino le queda cortito al cabrón verdad digo me dice que este que un mes más dos meses le arraste la cola a esa gallo no no pa si los quiere y te das otra vuelta ahí lo vas a ver que no te miento si se le ve que este arrastra arrastra la cola son animales aparte de finos muy muy vistosos que es difícil lograr eso también que es lo que les gusta a este en el cuando van para el show que es lo que les gustan esos animales pues son animales muy inteligentes muy inteligentes que es lo que la principal que yo les veo la inteligencia que tienen ya en la cruza son superiores a otras líneas porque son son animales que son inteligentes saben saben lo que están haciendo saben lo que están haciendo porque así es muy bien muy chulo este se lo mandaron si este nos los mandó holloway hace como unos tres años yo pienso cuatro bonito ese todavía es directamente de allá con él yo creo que cada vez que pasan los años se ve está poniendo más bonito el güey ya si ahorita ahorita vas a verlo allá adentro en otra área que tengo tengo siempre utilizo lo mismo son familias que ya tengo cuatro años cinco años con ellas traigo lo mismo para refrescar y hacer dos familias ahorita vas a ver los nuevos que me llevo también también de con él y tienen cierta similitud son ahorita ahorita te vas a dar cuenta como para que van a ver que me cuenta ustedes animalito la verdad de estos a estos hielo de ley se han mandado ya para varios lugares y la neta la gente me ha respondido muy bien les ha ido muy bien con ellos me han pedido más me piden más hielos porque les fue muy bien tengo unos camaradas que también ellos utilizaron los pollos para sacar y me llaman y ahorita ya me mandan fotos y videos de los pollos que sacaron y una chulada y me dicen que les está yendo muy bien como dice compa jimmy para sacar o para cruzar con estos te van a ayudar mucho con cualquier otra línea compa ustedes mandan este animales para méxico y para estados unidos también si se puede mandar hay unos lugarcitos de méxico que se hace un poco más difícil pero llegarían a como a cuatoluca llegan a DF a un este ya sea este un aeropuerto cerca de a veces no los puedes enviar uno directamente hasta su casa tienen que ir a un aeropuerto tiene que manejar dos o tres horas si si yo he ido este hasta guadalajara guadalajara me queda este dos horas y media tres horas cuando he mandado animales de aquí tenemos que ir si llegan a guadalajara mucha gente pregunta guatemala este el salvador has enviado alguna vez para allá me ha tocado donde mande donde se fue un hielo fue un hielo que mandamos para para salvador dijiste creo que me dijiste que para el salvador se va todo honduras pero ese fueron por él llegó a a chapas de seguro llegó a chapas ajá llegó a chapas y ya la if pasaron por ellos como lo hicieron ya los que están en méxico para que llegara más para abajo pero de que hay modo hay modo pero nada más necesitaría investigar un poquito más de eso pero si se si se puede ahí está para la gente que quiere este animalitos para esos rumbos porque muchos mire comentarios que se hacen envíos para guatemala y para el salvador ya ya saben tienen la respuesta si se puede si se puede vente ivan vamos vamos dándole porque todavía hay mucho que ver vele vele aquí anda aquí un amigazo saludazos compa a la orden aquí amigo del compa jimmy y del compa de la crán claro claro el compa estrella saluda compa estrella que lo conozcan pura gente de jalisco esto presente este poquito este es un lote de suerte del ding de hecho a apenas ahora ahora en la semana nos llegó gracias a mi amigo miguel rancho alacrán que él se contactó con ding y por las pollonas y por él está aquí muy contento la verdad con lo que con lo que nos mandó muy fino eh si ustedes lo aprecian aquí en persona es otra cosa es la mamá esas que vienen son pollas o ya no ya son gallinas gallinas ya son gallinas ya son gallinas que tienen tres años y le estamos metiendo sangre nueva igualmente de con ding si así es ese pollo de dos años compa va a estar va a estar chulo ese pollo pues le estaba diciendo al ding ni para que nos mandó muy buenos animales la verdad contentos la verdad si super contentos como ven ya andan recio los gallos compa ya pásale para acá iban para que a ver compa por acá estos son los los kelson kelson del ding también bonito el cabrón este un lotecito que una pregunta el el sueler es un poquito más amarillo que el kelson si es más amarillo diferente y patas amarillas también si si claro es pata amarilla los los kelson del del ding pues son patas blancas algunos les salen amarillos otros otros un poco más oscuros colorados pero aquí todas las pollitas las gallinas son patas blancas todas si si pues estamos sacando aquí estamos sacando en línea exactamente estamos sacando para reproducción si dios quiere aquí va a haber pollos pollas para tríos lotes muy bonito yo siempre me fijo mucho en los ojos mucho en los ojos eh no pues la característica de ellos ojo rojo si te das cuenta el gallo tanto el que mando ahorita de de ding son la verdad la verdad mi respeto son primer nivel los los animales del ding quien los tiene sabe sabe de lo que estoy diciendo son animales muy muy pero muy buenos muy respetables muy completos muy completos muy completos y ligadores los ha llevado al show en línea si si hay gente que que no me puedes mentir que que han dado buenos resultados así no a muchos les gusta llevarlos eh pero es que yo creo que es la única forma de de ver que es lo que en realidad tienes así es así es no pues aquí muchas veces aquí se lleva el show muchas veces lo que lo que nos dejan si si y pues la mayoría llevamos en línea también ya nos esta ganando aquí el sol a ver si alcanzamos a mostrar todos este ahorita antes de que se oculte el sol cuantos aquí cuantos son compa son son diez diez en total son cinco y cinco y los ocho que tengo allá y ahorita vamos a ir a uno tal que acá a otra sección muy bonita eh muy bonita eso lo voy a dejar para el final vean los pollones compa si ustedes aquí adquieren aquí un lote de con el compa aurora y el alacrán van a sacar puros pollos así puros pollitos así de para los enamorados de los amarillos no 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 mira nomás la colita que trae este pollo mira muy chulo a ver compañeros donde nos quedamos aquí en este edad a ver compañeros nos quedamos aqui en este edad aqui vamos que se rime con las damas este que viene siendo compa es McLean también pero estos son del Rat manejo los del Rat y los de Gustavo ahorita andaba siguiendo una pollita ayer y se le salió la alita por fuera mira nomás que animalón muy bonitos los lotes que es lo que le gusta a ustedes de estos animales compa lo mismo la verdad son animales de casta rapidez, vuelan arriba son muy completos la verdad volvemos a lo mismo necesitas tenerlo para saber realmente lo que son son animales completos usted compa la gran los Hatch Village muy buenos también ya los he trabajado también un buen tiempo ahora que fui mire mucho McLean allá con él también y más de cuentas lo estás mirando lo estás mirando también lo que les digo les digo tiene que ver mucho la selección el compañero y la meta todas sus vainitas si vienen corral por corral bien seleccionadas parejitas para poder sacar bueno pues esa es la meta sacar bueno y parejo para todos qué bonitos a ver y una pregunta para los dos a ver qué se siente qué se siente andar allá en los creaderos americanos no pues la verdad se siente bien se siente muy bonito la neta compa cuando anda uno allá este ahora mi último viaje fue con Jumpers ya ven me quedé nueve días ahí con él y no pues es una chulada despertarte ahí en la granja y irte a dormir no es una chulada con como dos mil tres mil animales los que hay no hay no hay como eso puedes despertar en una guerra así pues siempre les he dicho los que tengan la chance de ir a visitar una granja lo que sea háganlo cien por ciento se los recomiendo usted compa Jimmy qué granjas ha visitado no oiga muchas muchas Jim Batia Lae Romero Jumper Carol Smith Slim Lizard no 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 infinidad he traído animales de pues de donde sea ¿cuál fue la primera este gallera que visitó? Dean Fair Dean Fair fue fue mi primera gallera que que conocí y pues ya te imaginarás cómo andaba uno cuando llega desde que va llegando y vas por el camino y escucha a los gallos no hasta el corazón te la aterrecio la primera vez que fue fue de visitante o agarró animal o así no no fuimos a agarrar esa vez traje los copetones traje los suéter que más traje traje como los Kelson los Kelson también también los traje de ahí fuimos con Nathan traje los los 20K y los Cecil Davis esos traje de ahí si yo ando aquí ando contentísimo la verdad si no si nos invitan para ir a acompañarlos con ustedes gracias estás invitado gracias gracias ahí con el compara que nos haga el paro de llevarnos ahí con el jumper yo la verdad ahí con el jumper podemos ir ahí la neta son muy buenas gentes muchos creadores a veces la gente dice no por favor son medios como le diré para no decirlo muy feo pero no la neta son muy buena bomba se portan bien cuando uno ya los vamos a comer ellos quieren ir vamos a platicar vamos a ir a comer echamos un lonche y ya regresar a la granja y todo o sea es una experiencia que yo creo que todo gallero debe de tener la verdad sigamos aquí con los lotes mira Iván nomás voltearle poquito para allá para que vean lo que van a ver ahorita hijo de la señora como les digo ya es un poco tardecito ya las gallinas se están queriendo esconder meter a dormir pero mira que anda el gallo bien despierto este que viene siendo compa es otro suéter suéter holloway ya están las las gallinas apenas ay hija de la chica ay cabrón vean nomás ese que tiene nomás tiene tres gallinas este tiene tres la estampa que traen mira 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 si los ojos rojos 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 ahí está pues aquí les voy a dejar el número del compa la gran y el compa jimmy para cualquier manden whatsapp sería lo mejor que podrían hacer en whatsapp y mensajes porque es muy difícil estar contestando tantas llamadas este ya como es bueno tenga chance ya sea una noche o una mañana se puede tomar el tiempo de ver todos los mensajes y reportarles y reportarles a todos si para contactarnos ahí en el whatsapp 951 254 4055 4055 te lo voy a poner aquí ok lo pone ahí cuál es su número es 909 292 5844 ahí igualmente whatsapp para cualquiera preguntas que tengan o precios como les digo para mandar si preguntas para mandar y todo eso nos pueden echar un mensaje y los contestamos en cuanto en cuanto podamos aquí vamos a mostrar otro loco aquí si le están echando con ganas pollitas tiene 6 pollitas este que viene diciendo compa jimmy estos son los brownie estos son kelson brownie ay jadela si vieron como pateó la gallina como no va a patear el gallo es el gallito que mandó a ver platíquenos un poco compa la clan no pues como les estaba diciendo hace rato el señor el señor dink mandó una preciosura de suérez y el que él ni se diga también el señor manda muy bueno mi compa jimmy pues él ya tiene años trabajando estas sangres ya las conoce bien y pues como él dice hay que traerlo lo que ya sabe que es bueno hay que traerlo y meterlo de nuevo para refrescarlo pero una chulada animal el cuerpo que tiene muy sólido está pollito ese de dos años va a estar animalón hay que tener como ahorita nada más hay que tener unos siete ocho meses diez meses yo digo compa jimmy cuando tienes sacando estos animales pues ahorita te dije cuando el primer viaje que hice fue con dink yo pienso que si tengo como unos ocho años con estas familias de dink de jimbatea de holloway poquito después porque no podía no podía conseguirlos hasta que hasta que los pude agarrar por medio de un amigo y ya tenemos como unos seis años con ellos pero yo pienso que con los dink tengo más tiempo compas si este video llega arriba de 300 likes vamos a hacer una entrevista con el compa este jimmy el compa la gran si para platicar porque hay muchas cosas que tengo que preguntarles pero lo quiero dejar para una entrevista para que también se vayan dando una idea de los animales que ellos tienen y pues para que vean que tienen historia aquí también ellos hay muchas preguntas que quiero hacerles pero me estoy aquí aguantando para para entrevistar con jimmy así es así es así es así que compas denle like denle like suscríbanse denle like recién dijo el compa iván 300 likes yo creo que yo creo que es algo muy posible compas denle like nos sentamos y hacemos la entrevista compas así es bueno vamos a este a alote que viene siendo este la sección de que viene siendo son como individuales son más chicos no para sacar el igual y entre y miren compas los pollones que tienen aquí por de la chingada bonitos cabrón la vez que vine no estaban este todavía no estaban al 100% no es un pluma pero ya están más completitos que la vez que vine que la primera vez que vine se ven muy diferentes miren miren aquí ya le prendimos el foco porque ya es oscuras a ver compa jimmy presentanos todos los lotes todos estos a ver ahí va su micrófono compa la gran aquí está el primero están los viper están los viper sueles es donde kentucky de nick dolen estos ya llevo ya tengo como unos unos siete años manejándolos y han dado muy buenos resultados con mucha gente también estos animalitos los viper estos son los que te comenté hace rato en el video estos son el nuevo trío que me llegó de holloway muy bonito muy bonito la verdad e igual en línea si aquí aquí estamos sacando en línea aquí no este quedó muy bonito compa estos son los son los yellow light de la de romero muy bonito el cabrón ya no más yellow light de la de romero son unos animalones la verdad larry romero apenas fue hace que unos que fui el 30 el 30 de de septiembre más o menos hoy anduvimos con larry con jim batia si viene siendo kelson foster kelson foster en guay leg en pata blanca muy muy bonita la pollita el color que tiene también sabe como se figuran esas gallinas como si fueran haches pata blanca andale miren bonita este que viene si no compa estos son los tan famosos suery monkey de jim batia este se mira como que se este creo que le había dicho que era como que se me va más grandote no si no es pesado sino que tiene muy buena vara aquí están los mclean de gustavo esta vez que fueron con gustavo trajeron algo compa de acrado no no en este último viaje no no trajimos nada de con gustavo estos ya los tenía aquí el compa jimmy pero muy completos esos animales como estaba platicándoles hace rato muy completos los mclean esos porque mclean hay por todos lados mclean hay en todos lados rata y gustavo son animalones la verdad muy bonitos muy bonitos aquí aquí un pollito yellow lake de hollow ya ya está tiernito pero es un pollito que sacamos aquí en casa y con gallinas kelson de ding fair que bonito está acá ya salen de un color naranja así como como ves el pollo este así salen unos color muy naranja todos son cresta como se pavita no si avienta de vez en cuando muy raro te avienta cresta derecha también pero la mayoría es cresta pavita las gallinas y el gallo siempre se ven como cresta pavita la mayoría es así yo pienso un 95% pero te puede aventar muy raro aquí le miré un giro compa este que viene siendo vamos a mostrar el giro de acá casi casi no hay luz pero hay lo que se alcanza a este que viene siendo aquí es en una cruza que estoy haciendo es un regular grey de Lonnie Harper con polla sweater de Cedar Crick del Jeff de North Carolina no me quería quedar con una duda usted sabe que soy giro y dije ese girito está muy bonito cabrón también las pollitas se ve bien chingón así de noche de alusado mire compa Ivan este es algo que estamos haciendo aquí en casa son macklines de andrés hurón de natalia texas pero el pollo ya trae un cuartito de asil y lo estamos bajando todavía un poco más si a un octavo si os quiere esta temporada que viene pero ya si a mí me pregunta yo casi ni le alcanzo a verlo así ya si yo pienso en lo que lo que va a salir es muy bonito fino muy fino creo que aquí ya se acabaron a comprar los animalitos ya quedan unas pollas que todavía las estoy adelantando con el poco pero ahí si Dios quiere ya vamos a llenar aquí también pero hasta ahorita ya es lo que es lo que por hoy los enseñamos muchas gracias la verdad compa Jimmy compa la gran es un gusto estar aquí con ustedes yo sé que al compa Jimmy compa le estaba dando lata 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 la vez que vine en diciembre para que vean los animales bien vestidos y lo que son realmente verdad porque ahorita todavía les falta todavía les falta pero pero pues de cómo son ya próximo video cuando esté aquí toda la pollada la apoyada cuando están sacando la incubadora mis respetos y ustedes ya saben aquí pueden contactar al compa Jimmy compa la gran puro gallo de primera verdad muy buena calidad estamos trabajando estamos trabajando en eso hoy van antes que nada yo también quería hacer público el agradecimiento a personas que han estado con nosotros tantos en las buenas como en las malas verdad a mi compa ramón mesa de guasá de sinaloa a mi carnal modesto espinosa de la brecha partido charbel que pues han estado con nosotros todo este tiempo y echándole y la verdad quiero agradecerles todo su apoyo le mandamos un saludo a toda la plebada la neta a mí el apoyo que me dan una chulada la verdad una chulada y estamos en este lugar por ustedes la verdad porque nos apoyan nos da el tiempo para los consejos más que nada también sí porque ustedes nos dicen cómo les va con los animales ya sabemos qué es lo que vamos a producir para que sigan ganando esa es la meta poner puras W en el board gracias a todos a los que están aquí están pendientes de este video que ya ya están viendo este video muchas gracias suscríbanse denle like y compra la gran compra Jimmy ahí estamos hasta la vuelta ya saben y un saludazo a todos mis compas a todas mis razas del instagram ya saben como los quiero compas a todos mis razas de ahí puro rato la gran increídeno la aurora compas ahí andamos